La variedad de estilos arquitectónicos hacen de la Canea, en Creta, una de las ciudades más bellas del Mediterráneo. El faro, de origen veneciano, es uno de los emblemas de la ciudad, mientras que el puerto, adyacente al casco antiguo, es uno de los núcleos del ocio nocturno. Las mañanas, sin embargo, son muy apacibles. La historia de esta ciudad portuaria la conoce bien el guía turístico Vasily Kolosov. La arquitectura de nuestra ciudad es un reflejo de su historia. Nos revela quiénes ocuparon la isla a lo largo de los siglos, empezando por los bizantinos, pasando por los venecianos, hasta llegar a los otomanos. El muro de la ciudad, construido por los bizantinos en el siglo VII, aún está muy bien conservado. En su base pueden apreciarse restos anteriores de un muro helenístico. La iglesia de San Nicolás evidencia la fusión de las culturas en lo arquitectónico. El templo cuenta tanto con un campanario como con un minarete. La primera mezquita erigida tras la conquista por los otomanos en el siglo XVII es hoy una sala de exposiciones. Los astilleros venecianos se utilizaron como depósito para barcos. Se reconocen bien desde el agua. Una excursión en barco a media mañana es ideal para visitarlos. El suelo de la embarcación es de vidrio. Aquí pueden verse los restos de un Junker U-52 de las fuerzas aéreas alemanas. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta avioneta se empleaba tanto para cargar mercancías y tropas como para bombardear. Sin embargo, en la visita no solo se habla de historia. Con su espectáculo submarino, Kolosov entretiene a adultos y niños. Las aguas cristalinas invitan a darse un chapuzón. Lo más interesante fue ver el avión hundido en el fondo del mar. Pero también me impresionaron los animales. Incluso para los niños fue una experiencia muy bonita. El paisaje de Creta es muy variado. Montañas, valles, quebradas y altiplanos caracterizan el panorama de la isla. Y quien quiera disfrutar de las vistas puede probar el parapente. Janis Casandriakis tiene una escuela en la Canea. Creta es conocida por sus playas y el sol, pero aquí también hay unas montañas fantásticas. El parapente es la mejor forma de descubrir la isla desde las alturas. Puede incluso ver la playa en la que luego tomará un baño. Los turistas disfrutan de las increíbles vistas. Se puede observar toda la parte occidental de la isla, desde la punta norte hasta la sur. Son unas vistas impresionantes. No hay otra forma de conseguirlas. Por la tarde el sol está más bajo. Es el momento perfecto para sentir la naturaleza de la isla a lomos de un caballo. Me gusta mucho cabalgar en la playa. Es algo que no se puede hacer todos los días. Es fantástico. El paseo atraviesa amplios bosques de olivos. En la isla hay unos 30 millones de estos árboles. Entre ellos también se encuentra el olivo más antiguo del mundo, cuya edad podría ascender a 5.000 años. La calidad del aceite de oliva de la isla es mundialmente conocida, según nos cuenta el cocinero Eftijis Pirovolaquis. El aceite de oliva es el ingrediente más importante de las recetas tradicionales de la isla. Todavía hoy es un componente sustancial de la gastronomía. También es el caso del cigariastó, uno de los guisos más famosos de Creta Occidental. La carne de cabra se asa con cebolla y limón en aceite de oliva. Desde hace casi 20 años, Eftijis Pirovolaquis cocina platos tradicionales cretenses en su restaurante Solos. El local está construido dentro de unas ruinas venecianas y se encuentra en el casco antiguo, detrás del paseo marítimo. Un lugar que con su ambiente casi mágico, atrae todas las noches a muchos comensales. La carne de cabra se asa con cebolla y limón en aceite de oliva.